Primero se vive con mucha tristeza recorriendo Pilcanilleo, Comayo. Esta mañana estuvimos con la Intendente de Pilcanilleo, que nos dio un informe de lo que ha sucedido en la zona de Corralito y alrededores. Luego aquí en Comayo, con la Intendente de Comayo, con la gente del Consejo Liberante, y haciendo una recorrida por los sectores más afectados, visitando algunas viviendas que realmente han quedado sin nada, quienes habitaban en ellas, sin muebles, sin ropa, más de medio metro de lodo dentro de la vivienda. Esta mañana cuando llegué a Comayo, mujeres, me sorprendió la fortaleza, mujeres a pala, con carretillas, sacando toda la tierra, todo el lodo, el barro que había quedado dentro de su vivienda. Ver lo que ha hecho aquí con el fondo que tenemos, con el terraplén de las vías de Cefepa, prácticamente destruido, restablecer los caminos en esta región, en lo primordial. Están trabajando desde ayer, Vialidad Nacional, Viarse, los municipios que aportan la poca maquinaria que tienen, y también algunas empresas privadas que han aportado maquinaria para poder colaborar. Se está esperando en el día de hoy por la tarde también que llegue un camión con gasoil para que las máquinas sigan trabajando. Así que bueno, recorriendo, tratando de estar al lado de la gente, ver los problemas que tienen. Lo bueno es que el gobierno de la provincia de Río Negro, del día de ayer, con todos sus funcionarios, los ministros, los directores, secretarios, están recorriendo toda la región de la línea sur. No olvidemos que tenemos una extensión prácticamente de 800 kilómetros donde se ha producido el peor desastre. Parte de la ruta 23 destruida, puentes que se han caído de 60 metros de cemento, inaugurado no hace mucho tiempo, la fuerza del agua, el lodo, hizo que los puentes se derrumbaran. Así que haciendo un balance con los intendentes, en comunicación también con gente que está en Viedma, que está el comité de emergencia trabajando allí en Viedma, pero lo importante es encontrarnos con los funcionarios, con los reiterados de la provincia que están en el lugar, que estamos trabajando y que estamos tratando de dar las respuestas urgentes, aquellas que se requieren, que son inmediatas y por supuesto a largo plazo como restablecer el daño que se ha producido en los caminos, algunos parajes todavía que están anegados, están trabajando las máquinas para restablecer la vía de comunicación terrestre, mejorar los caminos en esos lugares por lo menos y dejar un paso de emergencia. Así que bueno, esto es lo que estamos haciendo en esta recorrida por nuestra línea sur.